Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes claros serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejaron en mi alma eternas sedes a dar Anhelos de caricias, de besos y ternuras De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes serenos como un lago En cuyas quietas aguas un día me miré No saben la tristeza que a mi alma Le dejaron aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré Aquellos ojos verdes Serenos como un lago En cuyas quietas aguas Un día me miré No saben la tristeza que a mi alma En cuyas quietas aguas un día me miré Aquellos ojos verdes Que yo nunca besaré No saben la tristeza que a mi alma No saben la tristeza que a mi alma No saben la tristeza que a mi alma En cuyas quietas aguas un día me miré No saben la tristeza que a mi alma